Si piensas mi amor Que siempre voy a sufrir No te equivoques No vas a sufrir ¡Vete! ¡Vete! ¡Por eso! ¡Arriba! ¡Mi compadre Juan! ¡Mi compadre Silvia! ¡Felicidades! ¡Vete! Si piensas que se te voy a sufrir Si piensas que se te voy a llorar No te equivoques No te sufrir No te llorar Si piensas que no te podré olvidar ¡Vete! Si piensas que moriré si te vas No te equivoques No te voy a llorar No te moriré si un día te vas No te equivoques No te voy a llorar No te moriré si un día te vas ¡Vete nomás! ¡Vete nomás! No mereces amor como el mío ¡Vete nomás! 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 Bolivaristas. A ver, Strongistas. 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 Si piensas que siempre voy a sufrir. Si piensas... No te equivoques. No te sufrir. No te lloras. No te equivoques. Te dio la vida. No es de morir. Arriba las manos, Juan. Vete nomás. No me hagas saber como el mío. Vete nomás. Vete nomás. Vete nomás. No me hagas saber como el mío. Vete nomás. Y todas las chicas. Vete nomás. No mereces amor como el mío. Vete nomás. Vete nomás. Vete nomás. Vete nomás. Vete nomás. Vete nomás. Por nuestros hijos. Pepe. 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 Buenas noches Mi compadre Juan Mi comadre Silvia Este es el grupo Mara Y vamos con los enamorados ¡Bien! ¡Sabe mi tal! El cariño de Luis Valeriano Y mi tosca cañizaya ¡Bien! 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 ¡No me dejes, vidita! Y un saludito A Vox Pro Sonido Y eventos ¡Bien! Cantamos fuerte La vida no es vida Si no estás aquí ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte! 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 De donde continuará Pero la misma muerte ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Noches eternas serán! ¡Ustedes! La triste ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Fuerte! ¡Esa el corazón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajú! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajú! ¡Bien! ¡Bien, baristas! ¿Cómo se va, Jena? No me veas que es que te trae ¡I miss you, baby! ¡I love you, my friend! ¡Canta más fuerte! ¡No! La vida no es en vida Si nos estás aquí ¡Mira, no! ¡Cómo! Se va mejor aquí no ahora Pero la Mirce no muere ¡Qué vivir! ¡Sola, las chicas! ¡Ayúdame! La vida no es en vida Si nos estás aquí ¡Mira, no! ¡Cada! No me... ¡Llévame con timora! ¡Y será la misma muerte! ¡A ver, Silvia! ¡Mil noches eternas serán! ¡¿Cómo dice?! ¡La triste! ¡Mira como su mirada! ¡Tus recuerdos van a llorar! ¡Mil amor! ¡Mil amor! ¡A ver, Juan! ¡Juan! ¡Loches eternas! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡Tus recuerdos van a llorar! ¡Mil amor! ¡No me dejes! ¡Eh! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Se apaga mi amor! ¡Estamos listos! Todo lo que se hace en esta vida Se paga, baby, se paga Vamos, ya estamos todos Sí, señoras Mi corazón Yo no era por ti Por ti, por ti Porque me has engañado Sabiendo que moriría sin tu amor Porque me has engañado Sabiendo que moriría sin tu amor ¡Eh, amiguita! Todo lo que se hace en esta vida se paga Si hoy estás feliz riendo Mañana, mañana la vas a pagar Todo lo que se hace en esta vida se paga Si hoy estás feliz riendo Mañana, mañana la vas a pagar Juan, Juan, Silvia, Silvia A ver cómo canta Juan, Juan Mi corazón Por tu perdida ¿Por qué, carajo? Porque me has engañado Sabiendo que yo como mí Si hoy lo que se hace en esta vida se paga Si hoy estás feliz riendo Si hoy estás feliz riendo No, 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 no Todo lo que se hace en esta vida se paga Si no estás feliciendo mañana, mañana Si no estás feliciendo mañana, mañana Esta canción dedicamos a nuestros amantes esposos Para Silvia, para Juana Que vive el amor por siempre y para siempre Y todos acompañando a los flamantes esposos ¡Que viva el amor! ¡Bienza corazón! ¡Ay! 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 ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó Se acabaron Mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó Logré olvidarme de un mal amor Aunque me costó llanto y dolor Logré olvidarme de un mal amor Aunque me costó llanto y dolor ¿Cómo dice? Amor soy feliz con tu amor Eres el consuelo para mi dolor Fue así, me llenaste mi corazón Amor soy feliz con tu amor Eres el consuelo para mi dolor Fue así, me llenaste mi corazón ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Dónde están los bolivaristas? ¡Como sea era! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Se acabaron mis tristezas ¡Como! Ya se terminó Se acabaron mis tristezas Mi sufrimiento Ya se terminó Pobre olvidarme de un mal amor Aunque me costó llanto y dolor Pobre olvidarme de un mal amor Aunque me costó llanto y dolor Ahora soy feliz con tu amor Eres el consuelo para mi dolor Qué fácil, me llenaste mi corazón Ahora soy feliz con tu amor Eres el consuelo para mi dolor Qué fácil, me llenaste mi corazón ¡Voy, voy, voy! 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 ¡Voy, voy, 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 voy! Me pides tiburcio, pero quieres dejarme en la calle, fuerte, solo, sin amor. Chica, chica, da, nos toca por el bien de los dos. Me pides tiburcio, pero no te lo voy a dar, quieres dejarme en la calle, fuerte, solo, sin amor. Chica, chica, da, nos toca por el bien de los dos. ¿Acaso no sabes qué es perder, todo he conseguido con amor? Duele, 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 cuesta mantener, así que no te lo doy. ¿Acaso no sabes qué es perder, todo he conseguido con amor? Duele, 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 cuesta mantener, así que no te lo doy. ¡Qué rico! Chicos, chicos, te voy a dar. A ver el pasito de morenada, Juan ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! A ver, Silvia, esa pollita ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Ay, ay, ay! A ver, Silvia, esa pollita Me pides tiborcio ¡Como! Voy a dar ¿Quieres dejarme en la calle? ¡Como! Sin amor Chica, chica, nos toca Por el bien de los dos Me pides tiborcio ¡Fuerte! ¿Quieres dejarme en solito, solo, sin amor? Chica, chica, nos toca Por el bien ¿Acaso no sabes qué es tener Todo he conseguido con amor? Duele, duelelo Cuesta mantener Así que no, te lo doy ¿Acaso no sabes qué es tener Todo he conseguido con amor? Duele, duele, duelelo Cuesta mantener Así que no, te lo doy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! 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 Cantamos fuerte Juan Tú eres mi amor Y de nadie más La joya más seré moja Eres tú mi amor Tú eres mi amor Y de nadie más La joya más seré moja Eres tú mi amor La prenda más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón La prenda más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón A tu lado mi amor Vivo mucho Si soy feliz Te lo debo a ti A tu lado mi amor Vivo mucho Si soy feliz Te lo debo a ti 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 A ver el pasito De morenada Chiqui 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 Mara A ver Silvia ¿Cómo canta? Tú eres mi amor Y de nadie más La joya más hermosa Eres tú mi amor Tú eres mi amor Y de nadie más La joya más hermosa Eres tú mi amor La prenda más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón La prenda más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón A ver bailamos fuerte A tu lado mi amor A tu lado mi amor A tu lado mi amor Si soy feliz Te lo debo a ti A tu lado mi amor Fuerte Valgo mucho Si soy feliz Te lo debo a ti 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 Para ti Mi corazóncito Corazoncito no sufras más Pues el dolor nos matará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca, ya volverá Corazoncito no sufras más Pues el dolor nos matará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca, ya volverá Como dice Y no te basta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin amor Aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un amor Aquí estoy sin tu perdón Yes Está bien y estoy Qué rico A ver dónde están las chicas Répe, répe, répe taquita Répe, répe, répe sea bonita Y no te basta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un amor Aquí estoy sin tu perdón Yo, 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 yo Sa, 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 patadito Sa, 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 sa la conmara Sa, 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 patadito Sa, 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 sa la conmara ¡Cián, dulce de corazón! Guaua. ¡Que rico sirve a.. El sol. ¿Qué rico sirve?! alignazón Para mí yo te lo canto Para mí tú me lo bailas Para mí tú me lo bailas Pero más bonitos cosas Con petaquitos cholita Pero qué bonitos bailar Pero más bonitos cosas Con petaquitos cholita ¡Qué rico! ¡A ver las cholitas! Ven, bailemos cholita Con los de Mara Bolivia Gozaremos vidita Bailando zapateadito Mueve que mueve tu pollerita Baila que baila Sarai Bolivia ¡Ven, bailemos cholita Con los de Mara Bolivia Gozaremos vidita Bailando zapateadito Mueve que mueve tu pollerita Baila que baila Sarai Bolivia ¡Eso! Silvia ¡Juan! ¡Juan! ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Juan! ¡Y el que no zapatea no es boliviana! ¡Juan! 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 ¡Que rico Silvia! ¡Ay papasita Juan! ¡Ay, ay, ay! No, no, no No, no, no No, no, no No necesito decirte hoy Que vivo solo hoy muy triste Desde que tú te marchaste Tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Mi vida es una tragedia El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti ¡Ahhh! 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 Mi vida es una tragedia Mi vida es una tragedia ¡Ahhh! Mi vida es una tragedia Grotando, te espero solo y cantando Carajo, me estoy cansando A ver esa guitarita ¡Qué bonita! ¡Yes! En una televisión tal importante ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Mi palomita se ha perdido No sé qué brazos encontrará Era linda de ojos negros Ya no la hay de ver Era linda de ojos negros Ya no la hay de ver Mi palomita se ha perdido No sé qué brazos la encontrará Esa ingraza se ha olvidado De nuestro querer Esa ingraza se ha olvidado De nuestro querer ¡Cómo dice! Ya no la hay de ver Por su gratitud Por su gratitud Que se vaya, que se vierga Para no volver Que se vaya, que se vierga Para no volver ¡Cómo dice! ¡Ay! ¡Ay! ¡La, la, 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 la La, 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 la Mi palomita se ha perdido, no sé qué brazo se encontrará Era linda de ojos negros, ya no la hay de ver Era linda de ojos negros, ya no la hay de ver Mi palomita se ha perdido, no sé qué brazo se encontrará Esa ingrata se ha olvidado de nuestro querer Esa ingrata se ha olvidado de nuestro querer Ya no la hay de ver Por esa ingratitud Que se vaya, que se pierda para no volver Que se vaya, que se pierda para no volver Que se vaya, que se pierda para no volver ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Eh! 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 Nel brazo del micio le dai Campiricus que va a la mitad Con ella vamos a la fiesta Tocando el charanguito Y vamos bailando en un estere A la canta de los carnavales Se olvidan las penas Cantando y bailando Saltando y brincando En los carnavales Cómo suenan bombos Cómo toca Erges Charangos y guenas Son los carnavales 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 Desde la paz he venido a conocer tu cariño A conocer tu cariño Desde la paz he venido a conocer tu cariño Somos monasteros y mañana nos vamos Llevando ratos recuerdos de esta tierra tan querida Somos monasteros y mañana nos vamos Llevando ratos recuerdos de esta tierra tan querida De esta tierra tan querida A ver ese zapateadito Huescai, huescai, huescai Que diga, que diga Muna esa hay monidad, ay, vaya esa palmonidad, ay Panen que esa mona va a estar y me da un poco que te da Ay, ay, ay Que rica A ver ese zapatero y todo Fue, 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 fue Fue, 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 fue Fue, 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Que sin ti voy a sufrir No te equivoques No hay de sufrir No hay de llorar ¡Vete al carajo! Si te muestras que sin ti voy a sufrir Si piensas que sin ti voy a llorar No te equivoques No hay de sufrir No hay de llorar Que un día te vas No te equivoques No hay de sufrir No hay de llorar Que un día te vas Si piensas que no te podré olvidar ¡Vamos! No te equivoques No te equivoques Te he de olvidar No hay de morir Si a dónde te vas No te equivoques Te he de olvidar No hay de morir Si a dónde te vas ¡Vete a no más! ¡Vete a no más! No mereces amor como el mío ¡Vete a no más! ¡Vete a no más! ¡Vete a no más! El café de ti soy yo, cariño, vete nomás A ver el pasito, bolivaristas Cantamos fuerte No, la vida no es un vida Si no estás aquí, vida no Llévame con tu hora Yo quiero la misma muerte que vivir Son de las chicas, vida no Más fuerte No, la vida no es mía Díganos, no me dejes Llévome contigo ahora Yo quiero la misma muerte que vivir A ver, cantamos fuerte Mi rote es eterna será la triste La triste me congelará Tus recuerdos me harán llorar Mira, no, no me dejes Mi noches eternas y la cerveza La cerveza Tus recuerdos me harán llorar Mira, no, no me dejes Hey, 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 hey Todo Todo lo que se hace en esta vida Se paga Un saludito a Vox Pro, producciones y eventos Mi corazón llora por ti Por tu perdida Por tu traes ¿Por qué? Porque me has engañado Sabiendo que moriría Sin tu amor Porque me has engañado Sabiendo que moriría Sin tu amor Sabiendo que moriría Sabiendo que moriría Todo lo que se hace en esta vida Si ya estás feliz diciendo mañana, mañana la vas a pagar Todo lo que se hacen es la vida separar Si ya estás feliz diciendo mañana, mañana la vas a pagar Si ya estás feliz diciendo mañana, mañana la vas a pagar ¡Gracias!